En un operativo de erradicación e incineración de drogas incautó más de 2.500 metros cuadrados aproximadamente desembrió de cannabis activa, marihuana dentro de una parcela ubicada en el sector de Guarangos, alto centro poblado de Malingas, donde no se encontró más que la ilegal mercadería. Asimismo se supo que los propietarios se habían dado a la fuga al notar la presencia policial. Los plantones colgados en proceso de secado y más de 10 cordeles hechos artesanales con cable de teléfono se apreciaban en todo momento. Así también 10 kilos de marihuana ya procesada lista para su venta eran expuestos en el campo libre. Fuentes policiales informaron iba a ser enviada al país vecino del Ecuador. Bien capitán estamos en una parcela de Guaraguaos alto en Malingas. Al respecto capitán se ha podido incautar plantaciones de marihuana y a la vez un laboratorio. Al parecer es un laboratorio donde se va a erradicar 500 plantones de marihuana sembradas en un cuarto hectárea. Tenemos aparte 300 marihuanas colgadas para su secado y tenemos aproximadamente más de 2 kilos de marihuana ya procesada. Todo esto va a ser con justificación de los documentos de un cala de hidroba. ¿Cómo ha sido esta información? Ha sido una información de los ciudadanos que han llevado hace 3 días. 3 días personal que han limitado acá en el lugar dejando de lado su familia con tal de sacar su trabajo y con un resultado positivo. Bien. Aparte se han encontrado como que manifesté plantaciones de marihuana. Son 500 plantones sembradas en la marihuana. 300 en estos cordeles para secado y aproximadamente 2 kilos de marihuana. ¿Manifestaba capitán que era otro tipo de especie de marihuana? Al parecer es moño rojo, eso ya se va a certificar con los peritos. Bien. Ahorita se va a hacer la incineración de todo esto. Se le va a comunicar que están antirrobas y se va a proceder a incinerar. Bien. Hasta el momento ¿cuántos operativos ya viene realizando la procedencia? Este es el octavo. El octavo estamos erradicando. En el año ya se han incautado más de 40 mil kilos de estos productos en toda la región valorizados en más de un millón de soles. Según las estadísticas policiales, habrían estado a punto de ser vendidas a otros países vecinos para su microcomercialización. Música 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 Música